un poco la dinámica de esta sesión. Lo primero de todo es deciros que la vamos a grabar, de manera que si alguien no quiere que captemos su imagen, que desactive su cámara. Y vamos a hacer una presentación, iremos explicando con detalle cómo irá transcurriendo el curso, las medidas que habrá que tomar y todo lo que concierne a este curso atípico. Y en la parte final de la presentación, responderemos a todas las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del GSTIP. Y si alguien quiere hacer alguna más, lo podrá hacer a través del chat. Pedimos, por favor, que tengáis los micros desactivados, porque si no se acoplan los micros y no se oye bien, para un buen funcionamiento. A continuación voy a pasar la palabra a Neus Omar, que ella será la que va a llevar la reunión. Adelante, Neus. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, me presento, soy Neus Omar, soy la nueva jefe de estudios de educación infantil y, bueno, muchas gracias por hacer este esfuerzo y conectaros este ratito con nosotros. Bueno, me gustaría, pues, presentaros un poquito a lo que me ha dicho Juan Carlos y ahora os voy a compartir esta proyección que hemos preparado y después, si tenéis preguntas, pues, las podéis hacer a través del chat. Gracias. ¿Alguien? 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 Bueno. Perfecto, todos veis la pantalla que yo proyecto, que yo comparto. Bueno, esa es una reunión informativa para vosotros. ¿Para qué nos preparamos? Pues bueno, con esta nueva normalidad que se nos ha presentado, pues tenemos que hacer un cambio continuo y tenemos que planificar y ser dinámicos y flexibles, lo que ahora nos toca preparar. El objetivo, pues para, nuestro objetivo de toda la comunidad educativa CIDE es dar la mejor atención educativa posible, pero con esa situación que vivimos, pues hay que priorizar estos criterios sanitarios que ahora os presentaremos. ¿Qué se prepara la escuela? Bueno, ahora doy paso al director, a Joan Carlos, que nos explicará un poquito sobre el plan de contingencia. Bueno, ahora, Neu, si quieres puedes poner otra vez la presentación en la diapositiva que nos hemos quedado. Comentaros que tenemos, había tres escenarios posibles que debíamos preparar para este inicio de curso. Un escenario A de la nueva normalidad, un escenario B con presencialidad, pero con más restricciones y un escenario C, que es el escenario que tuvimos a final del curso pasado, que era el confinamiento, básicamente. ¿Vale? A principios de verano, una vez acabado el curso, desde Consellería se nos casi aseguró, pero al final no ha sido así, que se iba a iniciar el curso, que empezaremos en unos días, con el escenario A de nueva normalidad. Ahora, la semana pasada, creo que era el miércoles o el jueves, salió el Conseller de Educación, Martimar, y cambiaron el escenario al escenario B. ¿Vale? Nosotros hicimos un plan de contingencia, hemos trabajado durante todo el verano, y teníamos por normativa que lo teníamos que hacer, aprobar por Consejo Escolar, Cláudio Profesor y Asamblea de la Cooperativa, a 31 de julio. Y así lo hicimos. Y este plan de contingencia lo tenéis publicado en el GESTIP, en la sección de Familias. Lo que pasa es que este plan de contingencia que podéis consultar no está actualizado, con lo cual se ha seguido trabajando durante el mes de agosto, se volverá a llevar al Consejo Escolar, Cláudio Profesor y Asamblea de la Cooperativa, y serán las modificaciones que hagan falta. Más que nada para organizarlo mejor y que la escuela funcione mejor. Vamos a tener que empezar, si no hay cambios de última hora, con el escenario B. ¿Qué supone un escenario B? Pues es presencial, pero con más restricciones por temas sanitarios. ¿Vale? Ahora lo iremos explicando. Neu, si quieres continuar, por favor. Bueno, ahora os presentaremos un poquito el escenario B, que es el que nos han asegurado que empezaremos. Nosotros será totalmente presencial, tiene más restricciones a lo mejor el escenario A, y bueno, contaros que en quinto, en SINCA, de Educación Infantil, mantendremos el grupo estable con su tutor de referencia. Ahora voy a aprovechar para que veáis que están aquí las tutoras. Tenemos a SINCA, tendrá la tutora, que está aquí con nosotros, no sé si la veis. Se te saluda, Inés, la tutora, que será Natalia Cantó, que estará en la clase de English Class. Este grupo se dividirán dos, son 24 en este momento, y se tendrán 12 y 12. Durante todo el día, Inés irá del grupo al otro para no perder su vínculo que tiene con estos niños. Así, en cualquier momento podamos volver al escenario A o volver a la normalidad, que ojalá ella tiene sus 24 niños y sus referencias y vínculos. En el caso de la veis, tenemos aquí a Neus Oliver. Hola, a ti tom. Hola, Neus. Estos tienen 25 niños y se irán a la sala de 5. Todas las clases, todo el día estarán en la sala de 5. Sí, a la tutora será Juan Abel Monte. Hola, buenas tardes. Y estarán en su clase, porque cumple con los metros y las ratios que tienen 21 niños. 5D, que está igual, que también con la ratio. Y se podrán mantener el grupo en su clase de 5D. Y el grupo de 5E, tenemos a la tutora, a Inés de Cacas, que también... Hola a todos. Hola, familias. Y también cumplen con la ratio. Hola. Las habéis visto. Bueno, ahora os vamos a presentar un poquito que... Un poco del protocolo. Esto nos lo ha pasado la doctora. Ha hecho un trabajo para todas las familias y para todo el... Bueno, para todo el colegio CIDE. Que podéis tener... Estar a vuestra disposición para que lo podáis ver. Bueno, habla de las medidas, de protocolos, de cómo tienen que ser los espaciamientos, cómo tiene que ser la normativa. Aquí habla de, bueno, las medidas de protección, de cómo nos podemos hacer las manos, el estornudar, el uso de la mascarilla. Cómo nos podemos evitar, pues, el compartir, sobre todo el uso de personal, la limpieza y todo esto. Pues, todo eso lo podéis ver con más tranquilidad en la página web. Las medidas de control, bueno, los niños, bueno, si tienen síntomas o tienen un poco de fiebre, a partir de 37 y medio, pues, no pueden venir al colegio. Ahora, todo esto lo vuelve a repetir, las estornudamientos, evitar aglomeraciones, ¿eh? Bueno, un resumen un poquito, ¿eh? Es venir a la temperatura diario a casa antes de venir al cole y, si supera el 37 y medio, pues, no puede venir al cole. Es bastante importante, tenemos que hacer un esfuerzo. Yo sé que a veces, pues, intentamos porque trabajamos, porque tenemos situaciones diversas y que, bueno, intentar, pues, darle un poco de apiretán, un poco de dalsi, bueno, ya veremos. A lo mejor, no sé, ha pasado una mala noche, no que os cura, eso que sabemos decir las mamás que, pero, bueno, en estas situaciones tenemos un poquito de tener en cuenta estas situaciones. Que si tienen algún, es que, claro, como son síntomas que se confunden y que son muy parecidos a otras cosas, pues, no, no pueden crear alarma, ¿eh? Importante que tienen que traer su botella de agua, un kit, ahora también más adelante yo lo explicaremos, el kit que tienen que traer. Bueno, no pueden traer juguetes de casa ni pelotas y, bueno, los objetos personales, pues, tipo la botella de agua, el tupper, todo esto, pues, no se pueden compartir. Y, bueno, es importante, pues, potenciar estos hábitos de salud y de optimismo. Las 3M, bueno, que vosotros conocéis, mantener las distancias, las manos limpias, la mascarilla, son medidas que todos las sabemos. Bueno, aquí hay diferentes links que podéis mirar desde casa tranquilamente, que la doctora nos ha compartido. Bueno, limpia de manos, todo esto, tenéis aquí los links, las fotos que nos puedan ayudar. Y, bueno, esto es un mensaje que nos envía, que nos envía la doctora, ¿eh? De ánimos, ánimos de optimismo y que juntos lo conseguiremos. Bueno, empezamos el curso, el primer día de clase, empezamos el día a día. Y este día vendrá la mitad de la clase. La tutora os enviará un correo diciendo qué día os toca. El día 11 vendrá la otra mitad. Y el día, el lunes 14, ya vendrá el grupo completo. Así, podremos hacer un recibimiento consciente con el grupo, un grupo reducido. Y después, al día siguiente el otro grupo y el lunes todo el grupo entero. Durante toda esta semana, las tutoras os enviarán a las familias un correo para decir, os toca el grupo 1, grupo 2, que sería el grupo de día 10 o el grupo de día 11. Si vienes un día, no tienes que venir al otro. Si viene el día 10, luego el próximo día ya sería el lunes 14. Bueno, seguimos. Puertas. De otras maneras, yo os voy a dar toda esta información, pero en breve, la semana que viene, el lunes 7, tenéis una reunión de familias, también virtual, pero os lo darán más específico. Yo a lo mejor os liaré porque es muy general y os quería dar bastante información, pero todo esto lo repetirán las tutoras. Simplemente que las entradas y las salidas serán desde las 8.50 a las 9 y 10. Hay que entrar por la puerta pequeñita del patio del tren, hay que entrar por la parte del patio infantil, dependiendo de donde vengan los niños. Hay que entrar por la parte de frente a la farmacia, depende del grupo y de la letra. Es importante respetar los horarios, la entrada y que en estos momentos el uso de mascarilla y la distancia de seguridad, que solo puede venir un adulto por niño. Eso es bastante importante. Bueno, servicio de guardería. Tendremos servicio de guardería. Lo que pasa que tiene que ser un grupo estable. Es importante, bueno, será de 7.30 a 8.30. Esta guardería será en el comedor. Las familias entrarán por el acceso a la puerta 3, que es el patio nuestro de la cerradura. Y es súper importante que no se puedan apuntar días esporádicos. Esto no lo tenemos que hacer porque tenemos que controlar el aforo y la seguridad sanitaria en todo momento donde están estos niños. Y así, de esta manera, será lo más estable posible. Durante este momento tendrán que llevar mascarilla los niños, aunque sean menos de 6 años, para no romper este grupo burbuja que tanto estamos trabajando para que en ningún momento, en el caso de que haya algún caso, no tengas que haber más implicados de los necesarios. También tendremos servicio de autocar. Incluso, a lo mejor se empieza un poquito más pronto para hacer el control de limpieza antes de entrar y todo el proceso que tienen que hacer. También tienen que llevar el uso de mascarilla también es importante hasta que lleguen a su grupo de convivencia estable. El servicio, bueno, tenemos el patio de la mañana. Hemos organizado 3 turnos. Tenemos un turno para cuarto, un turno para 5 años y un turno para 5. Tenemos 6 espacios, están divididos los patios en 6 espacios y cada grupo estable irá a un espacio. Es importante que los alumnos no interactúen entre grupos. Solo podrán interactuar en su grupo estable. Mientras estén en su grupo estable no es necesario el uso de mascarilla. Solamente los desplazamientos. Entonces sí que, y cuando utilicen, si utilizan la guardería y el autocar. Eso es importante. Bueno, el grupo de 5... No lo voy, no lo voy. Sí. Bueno, no sé si veis el horario del patio de 5 les toca ir de las 10.50 a las 11.20. Pues, esos son los 3 turnos y ellos tienen este turno. Comedor. Bueno, tenemos el servicio de comedor. El grupo de convivencia estable irán sin mezclarse hacia el comedor. Cada grupo tendrá un recinto separado del resto. Previamente limpiado, desinfectado para el momento de cada uso. Nosotros somos el primer turno y una vez que haya acabado todos, pues, podremos salir de recinto. Tenemos que esperar a que todos acaben para podernos ir. O entrenaremos a los talleres rotativos que hemos funcionado como siempre o iremos al patio. Depende del momento del día, pues, nos toca una cosa o la otra. Continuaremos con los talleres, siempre con el grupo de convivencia estable como los tengamos organizados. Tutorías, le paso, le cedo a la palabra. El Juan Carlos. Tutorías con tutores e informaciones oficiales del centro. Primero, las tutorías se priorizarán hacerlas de manera virtual, siempre que sea posible. Si hay algún problema puntual y se tiene que hacer una tutoría presencial, pues, evidentemente, se hará. Pero por tema sanitario, la prioridad y las instrucciones de la consellería nos indican que hay que hacerlas de manera virtual. También es muy importante que tengáis cuenta operativa activa de Gestip, de Gestip de familia. Si alguien tiene dificultades y problemas, de hecho, el curso pasado ya se pidió antes del confinamiento, bueno, durante el confinamiento, que se hiciera una cuenta de Gestip cada una de las familias. Si alguien tiene dificultades o problemas para conectarse o algún tipo de incidencia, lo puede hacer llegar al correo gestip.es, que lo tenéis aquí en pantalla, y desde el cole os ayudaremos para solucionar todas las dificultades que os podáis encontrar. Pero es muy importante porque la comunicación con las familias, que antes se hacía con papel vía circular, se va a tener que hacer básicamente a través de esta herramienta, también a través de la página web y redes sociales. Pero si es una cosa específica para vuestro grupo clase, se mandará a través del Gestip. Por tanto, es muy importante que tengáis cuenta activa de Gestip. Pasas la diapositiva siguiente. Así también, otra cosa que es muy importante es la plataforma educativa que haremos servir este curso. Los que tengáis hijos más mayores, a partir de quinto o sexto de primaria, esta plataforma de Google Classroom ya la han hecho servir, los de secundaria la hacen servir de manera habitual. Y lo que se hará es que se os dará un correo, un usuario, para cada uno de vuestros hijos. Evidentemente, en infantil deberéis manejar las familias. Y en esta plataforma se pueden hacer videoconferencias con el grupo clase, se pueden realizar tareas, se pueden hacer preguntas al profesor. Es muy fácil de manejar, es muy parecida al Facebook. Es una plataforma pensada para entornos escolares y la idea es que se vayan haciendo algunas tareas para, en el posible caso de un posible confinamiento o cuarentena, que las familias sepáis un poco cómo tenéis que interactuar con los maestros, con las maestras. Se harán unos tutoriales, de hecho ya se están elaborando, que se colgarán en la página web, para que veáis cómo se usa. También estamos planteando hacer una videoconferencia con las familias que tengan dificultades para que podáis pedir las dudas. Y también os mandaremos el correo, las tutoras os harán llegar el correo electrónico de cada uno de vuestros hijos, con una contraseña provisional con la que deberéis entrar y cambiarla. Y bueno, os iremos mandando las pautas para que podamos seguir las clases de la manera más normal posible. Es recomendable, es importante disponer de un dispositivo electrónico, una tablet, un portátil, un Chromebook. Cualquier ordenador con conexión a internet, en principio funciona bien con esta plataforma. Incluso con el móvil, incluso para los más pequeños, si las tareas se podrían hacer a través de una app que se puede descargar en la Play Store o en la App Store, si la buscáis Google Classroom la podréis descargar sin ninguna dificultad. De todas maneras, el centro ofrece la posibilidad de que, quien lo quiera, de manera voluntaria, que pueda comprar un Chromebook como el que usan los niños a partir de quinto o sexto de primaria. Hay dos modelos, luego el gerente os explicará los modelos en que tenemos. Uno más sencillo, que es los que usan los de quinto y sexto de primaria, y uno más completo para el alumnado de eso. Es una opción que ofrece el colegio y si alguien necesita comprar un ordenador, pues que sepa que existe esta posibilidad. Pero no hay ninguna obligación. Nada, de ninguna manera. Es una opción para los que a lo mejor tengan niños mayores, ya sabrán un poco cómo funciona y también igual os puede ser más fácil usar estas herramientas. Pero iremos colgando tutoriales y se harán actividades para que las familias que tengáis dificultades os podáis defender y no tengamos problemas para que los niños puedan seguir, si hubiera un confinamiento en la cuarentena, las clases de la manera más normal posible, por decirlo de alguna manera. ¿Neus, igual pasar? ¿No? A sorti de esa presentación. ¿Es aquí? Sí. Bueno, repetimos un poquito estas medidas de higiene y protección importantes. Bueno, revisar la temperatura antes de salir de casa, más de 30 y medio no pueden, venir al cole, es importante esperar 24 horas de no tener fiebre para poder venir, hacer esfuerzo, pedimos un esfuerzo en si tenemos sospechas o pensamos que va a caer, pues evitar lo posible que vengan al cole. Os pedimos también máxima puntualidad, tanto en las entradas como en las salidas, el uso de mascarilla cuando no se pueda mantener este metro y medio de seguridad y para no romper estos grupos de convivencia estable, si os veis por las tardes. Intentar pues que el uso de mascarilla, respetar los circuitos que marca el colegio de entradas y salidas, direcciones, estará todo con aforos, con líneas, todo estará organizado con carriles sobre todo e intentar respetar estos circuitos y estos carriles. El kit que os comentábamos antes, el kit de higiene es tener una mascarilla, el gel, un paquete de pañuelos y ponerlos dentro de una riñonera o una bolsita. Sé que las de Simco en la reunión os pedirán una mascarilla para que se quede en la bolsa de la muda por si se pierde o lo que sea, como algo de repuesto. Pero bueno, las tutoras ya se informarán, pero para que empecéis a preparar el material y bueno, es importante pues la botella de agua. Bueno, nosotros bajaremos las botellas de agua al patio porque las fuentes no se pueden utilizar, no se pueden compartir, no se pueden utilizar y nosotros pues bajaremos las botellas, cada grupo estable pues tendrá en su parte de trozo de patio, pues tendrá las botellas a que los niños puedan ir a beber. Seguimos. Bueno, en el caso de que un alumno presente síntomas, bueno, el protocolo lo está elaborando la consellería juntamente con Sanidad y bueno, nosotros estamos pendientes de este protocolo, pero en el caso de que haya un caso, pues seguimos las instrucciones de la doctora del centro, que como sabéis tenemos a Lourdes, que nos ayudará en todo momento en hacer las instrucciones y el protocolo a seguir que nos marque la consellería. Bueno, tendremos una aula de aislamiento donde llevaremos al niño y llamaremos a las familias. Por ahora será el protocolo, las maneras, las pases a seguir, pero esperamos el protocolo de la consellería, que aún no lo tenemos. Las entradas y las salidas al mediodía, los niños que no se quedan a comer, serán a la misma puerta de frente a la farmacia, a las 11.50. Tanto en el traslado hasta la guardería como en la guardería, los niños para no romper estos grupos usarán mascarilla. Luego, por la tarde, después de comer, a las 14.25, pues la entrada en la misma puerta, haremos el recorrido a la inversa, con la mascarilla puesta, hasta que lleguen a su grupo. Una vez que lleguen a su grupo, se pueden retirar la mascarilla. Las salidas del centro, de por la tarde. Bueno, aquí tenéis diferentes grupos, diferentes, el mismo donde entran, el mismo donde salen, con otros usuarios. Cuando tengáis la reunión de familias con vuestras tutoras, pues os informarán más específicamente de vuestra hora. Pero aquí os quería, para que os hicierais una idea de cómo será, está distribuido, pues para que no haya aglomeraciones, para que no coincidir lo más posible. La salida sí que la compartiréis a lo mejor, pero bueno, haremos carriles, ¿eh? Para un de entrada y otro de salida. La puerta del tren solo es de entrada, porque es muy estrecha, pero la de la farmacia, a ser más ancha, pues podremos hacer dos carriles. Uno de entrada, para la clase SMPA y uno de salida, pero bueno, por horarios casi no coinciden, ¿eh? Porque el horario es un poquito más tarde. Bueno, es importante, pues, respetar la puerta, los horarios de salida, llevar mascarilla, las distancias de seguridad, con otros grupos, ¿eh? Y solo puede venir un adulto por niño, es importante, para intentar, pues, evitar aglomeraciones. A partir de las cuatro y media, tenemos la guardería. También os tenéis que apuntar de forma, lo más, bueno, hay que apuntarse y no puede ser de manera esporádica, ¿eh? Todo lo que hemos comentado de la guardería y por la mañana, por motivos sanitarios y de aforo, ¿eh? Todo lo puede venir una por familia, la instalar, bueno, lo daremos en el comedor hasta las seis, ¿eh? Y en este momento, también tienen que llevar la mascarilla. Y la primera media hora será gratuita para los niños que se queden a comer, como otros años teníamos. Bueno, tibiacitas escolares, a partir de las cuatro y media, el CIDF, el CIDF y el CIDI idiomas, ¿eh? Que son las clases de inglés como estraescolar de cuatro y media a cinco y media. Se podrán apuntar, pero tienen que ir por grupos de convivencia estable. Tiene que haber un mínimo de 15 niños y puede ser que haya dos turnos, teniendo los múltiples y miércoles y martes y jueves. Es importante, claro, para no romper este grupo, pues no mezclarlos entre otras clases. A los interesados, pues se les enviará un cuestionario y se podrán apuntar. La recogida será a las tiempo y media en el patio cubierto y también igual solo podrá venir una persona por adulto, por niño, perdón. Bueno, de las preguntas, de las que habéis enviado, de las que no hemos contestado, era... Después, Omar. Vale, pues después hacemos las preguntas, le damos la palabra al gerente. Desde compartir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí, se me oye bien. ¿Puedes confirmar alguno? Sí. Vale. Pues un segundito y empiezo. No, pero a mí digo que está conectado, sí. Sí, está conectado. Ya está conectado. Ahora es de los documentos. Bueno, buenas tardes a todos. Os doy una serie de información de unos servicios que hasta este curso anterior se daban prácticamente por defecto, pero que este año, por protocolo de la consejería, os vamos a enviar un cuestionario del GSTIP. Si podéis estar atentos los próximos días al GSTIP, por favor, para que contestéis si queréis o no esta serie de servicios que ahora yo os indicaré. El primero que os voy a informar es el seguro escolar, ¿vale? El seguro escolar que pedimos a las familias si lo quieren o no, pediremos a las familias si lo quieren o no, ¿qué incluye? Pues incluye la presencia de la doctora en el colegio, prácticamente todo el horario lectivo. Y luego también el caso de que los alumnos tengan cualquier percance o tengan algún incidente en horario escolar en muchas instalaciones, pues también la asistencia en una clínica que hasta el curso anterior era la Clínica Juaneda y a partir del curso que empezará ahora es la Policlínica Miramar. No sé si habéis visto en los periódicos que la semana pasada hubo la reunión de la Ministra de Educación con las diferentes comunidades autónomas y una de las peticiones de las comunidades era que hubiera personal médico o como mínimo personal de enfermería en los colegios. Este servicio no lo da ni el Ministerio ni la Consejería de Educación, no tienen recursos para dar este servicio. Nosotros lo podemos dar siempre y cuando las familias puedan colaborar con este servicio, ¿no? Es una cuota de 26,45 euros al año, una cuota única, 26,45, es la misma del año pasado. No hemos subido ningún precio el año pasado, en muchos casos los hemos rebajado, los hemos reducido significativamente, que ahora os comentaré. Y algunos se han mantenido, subir precios no hemos subido ninguno. Entonces, creemos que es un valor añadido que damos como colegio, creemos que es además un buen servicio para vuestros hijos. Muchísimos niños van cada día a la doctora, algunos para temas leves, otros para temas más importantes, pero realmente es un servicio que sí que se utiliza y que creemos que como colegio tenemos que continuar dándolo. Y os pedimos que cuando os enviamos el cuestionario, en la medida de vuestras posibilidades, podáis contestar que sí. Sabemos que este año hay una situación difícil, muchas empresas que han cerrado, ERTE, etcétera, somos conscientes de la situación y por esto hemos hecho también este esfuerzo en bajar algunos precios y mantener otros, en no subir ninguno. Y os pedimos desde el colegio esto, que en la medida de vuestras posibilidades podáis decir que sí. Veo una pregunta de si no tenía cubierto el seguro escolar. Esto es una cuota anual, cada año se renueva. Los que lo tenían el año pasado era el curso anterior y hasta el año pasado lo dábamos casi por defecto. Más del 99% de las familias lo tienen suscrito, este seguro, y lógicamente con este porcentaje podemos continuar dando el servicio. Si hubiera una reducción muy significativa o significativa, pues tendríamos que replantearnos si podemos continuar dándolo, al menos en el mismo horario que damos ahora tan completo como ahora. Por eso os pedimos si podéis contestar que sí cuando os enviemos ahora el cuestionario del gestivo. Vale, otro concepto que también os pediremos. La cuota de material. Sabéis que en infantil y primaria se entrega todo el material a los alumnos, todo el material individual, cuadernos, lápices, copuladores, pegamento, maquineta de sacar punta, a principio de curso y a medida que lo van utilizando. Es una cuota única de 40 euros al año, una cuota muy ajustada también y exactamente la misma que el año pasado. Y también os pediremos por el STIP y desde aquí os pedimos en la medida de las posibilidades también que podáis decir que sí para poder dar la misma dotación, el mismo nivel de cantidad de material que entregamos a los alumnos en las clases. El tercer concepto es la aportación de las familias para mejoras. Algunos lo conocéis como aportación, otros lo conocéis como mejoras. Es esta cantidad de, hasta el curso pasado era 14 euros al mes, este año lo hemos reducido a 12 euros al mes. Entonces, ¿a qué dedicamos este dinero y por qué os lo pedimos? Bueno, yo os explico un poquito la situación. Nosotros somos un colegio concertado, lo que implica que la consellería nos paga el sueldo de los profesores. Luego nos da una partida para gastos de funcionamiento, pero bueno, es una partida que lleva más de 10 años congelada, desde el 2007 lleva congelada. Y además, es totalmente insuficiente para el nivel de servicio que nosotros damos a vuestros hijos. Entonces, a título orientativo os digo, ¿qué hacemos con este dinero? Pues mejoramos la dotación de aula en todas las etapas, con material de aula, ordenadores, proyectores, calefacción, aire acondicionado, cosas que os puede parecer básicas pero que no estamos obligados a dar y las podemos dar con esta cuota. Igual que lo que os decía antes de la doctora, no hay ninguna obligación a un colegio grande como el nuestro, que tenemos 2.150 alumnos, no tenemos ninguna obligación de tener este servicio de doctora por parte de la consellería, no nos lo piden, pero creemos que es importante darlo. Pues lo que os decía, calefacción, aire acondicionado, continuo, equipos informáticos para los alumnos, dependiendo de las etapas se van comprando cada año más tablets o Chromebooks que van pasando por las diferentes aulas, se renueva también periódicamente todo el equipo informático de todo el colegio, los ordenadores que hay fijos en cada aula, los proyectores, etcétera, las aulas de informática, se sustituyen las bajas, no siempre, pero en bastantes casos sustituimos las bajas de profesores desde el primer día. La consellería en algunos casos no nos las sustituye hasta que el profesor lleva 15 días de baja. Nosotros, ya digo, no siempre, pero sí en bastantes casos las sustituimos desde el primer día. También hacemos desdoblamientos o doble profesorado para dar una atención más individualizada. Esto, a lo mejor este curso por la situación sanitaria no se hará exactamente en otros años, pero se hará. Orientadores en las etapas que no cubre la consellería, por ejemplo, infantil y primaria, la consellería no nos pone orientador, nosotros lo tenemos. Auxiliares de conversación en las etapas que no cubre la consellería, en infantil y primaria, auxiliares de conversación extranjera, la consellería no lo cubre, nosotros lo tenemos. Este año lo haremos un poco diferente, no sabemos si se podrá hacer exactamente igual a otros cursos, pero es lo que hacemos habitualmente. Este año, por la situación sanitaria, hay algunas cosas que se tendrán que adaptar. La mejora continua de las instalaciones, de los patios, de las zonas deportivas, del teatrito, el personal para atender alumnos con movilidad reducida. Si hay alumnos que tienen dificultades de movilidad por el motivo que sea, la consellería nos paga una persona, nosotros tenemos tres. Esto es lo que hacemos de forma general. Además, este año, con la situación que tenemos, tenemos que incrementar muchísimo el servicio de limpieza para poder desinfectar las aulas, limpiar los baños, las instalaciones, etc. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos un servicio de limpieza importante que viene todas las tardes cuando terminan las clases. Y durante el horario lectivo teníamos hasta el curso anterior una persona de retén, por si había cualquier urgencia, había cualquier intervención que había que hacer de forma esporádica. Este año de una persona tenemos que pasar a cinco, por lo que os digo. Por ejemplo, los baños se tienen que desinfectar como mínimo tres veces al día. Todas las instalaciones se tienen que ir desinfectando periódicamente. Todas las aulas que haya un cambio de alumnos, antes de que entren los siguientes alumnos, también hay que desinfectarlas. Ya os digo, pasamos de una persona a cinco personas de retén. Aparte de las cantidades ingentes, toneladas de gel hidroalcohólico que tenemos que comprar. Pensad que tenemos 2.150 niños, como decía, se tienen que lavar las manos entre cinco y ocho veces, según las instrucciones de la Consejería y del Ministerio. Pues imaginaros esto, la cantidad de gel que tendremos que tener. Es verdad que la Consejería nos da una pequeña partida para comprar gel, pero tampoco basta ni para pipas, ya os lo digo. También para el comedor, que en infantil la gran mayoría de los niños quedan al comedor, para poder mantener las distancias y reducir el aforo y hacer un servicio de comedor más seguro, hemos habilitado un espacio de unos 300 metros en el patio cubierto para que también se haga el comedor allí. Para tener menos niños en el comedor principal, por decirlo así, y poder mantener las distancias. De esta forma, necesitaremos 5 personas estas de comedor para poder dar el servicio de comedor en el horario habilitado. Bueno, todo este nivel de servicio lo podemos dar si contamos con vuestra colaboración. Ya decía al principio que entendemos que algunas familias a lo mejor estarán pasando una situación muy difícil, pero en la medida de vuestras posibilidades, cuando os pasemos el cuestionario este por el GSTIP, os pedimos que podáis responder que sí, porque al final es en beneficio de vuestros hijos. Luego, la guardería, también se ha comentado, la guardería tanto de mañana como de tarde. Como este año los alumnos, bueno, los de infantil ya no solían quedar solos en el patio, pero sobre todo los más mayores, hay algunos que entraban antes en el colegio y estaban por los patios jugando con amigos, este año cada uno tendrá que estar con su grupo estable, no podrán estar solos por los patios y tendrán que estar en el servicio de guardería sí o sí. Entonces, como muchas familias no tendrán más remedio que dejar a su hijo en este servicio, pues hemos reducido los precios a un 50% del curso anterior. Así, media hora tendrá un coste de 10 euros al mes, una hora 20 euros al mes y una hora y media 30 euros al mes. Esto es exactamente la mitad del curso anterior. Hemos hecho un esfuerzo aquí también sabiendo que muchas familias van a editar este servicio como conciliación familiar y laboral, tanto de mañana como de tarde. Si es media hora por la mañana o por la tarde, son 10 euros por la mañana y 10 euros por la tarde. Lo que decía Neus y Juan Carlos, para tener un control de contactos en caso de algún contagio, no podrá haber tíkes sueltos aquí. El periodo mínimo de contratación será en periodos mensuales, ¿vale? Para poder tener un listado exacto y saber siempre, en todo momento, con quién ha estado en contacto, si en el caso de un posible positivo. Lo mismo con el autobús. El servicio de autobús se mantiene también, como el año pasado. En el servicio de autobús se han mantenido los precios, no se han incrementado y también el periodo mínimo de contratación son periodos mensuales. Si hay alguna familia de padres separados que necesita semanas alternas, que podría ser el caso, esto sí que se podrá hacer. Durante un mes semanas alternas, una semana sí y una semana no, y así, esto sí que se podría hacer y, lógicamente, si se emplea la mitad del servicio, se cobraría la mitad del precio. ¿Cómo tenéis que hacer para estos dos servicios, guardería y comedor? Si ya estáis dados de alta del curso anterior, se informó una circular a final del curso pasado, si ya estáis dados de alta y queréis continuar, no tenéis que hacer nada. Por defecto, ya tenéis el servicio contratado. Si estabais dados de alta el curso anterior y queréis daros de baja, pues tenéis que enviar un correo a la dirección que la diré. Y si no estabais dados de alta y queréis daros de alta, también un correo a la dirección que la diré, tanto para guardería como para comedor, indicando el nombre del alumno, el curso, la letra, si la sabéis, y en el caso del autobús, la parada que querríais. El correo es factureseo, en mallorquín, sin la n final, factureseo, arroba, cide.es. A lo mejor, si Juan Carlos o Neus lo pueden escribir en el chat, sí, veo que factureseo, arroba, cide.es. Esto en el caso de que no estéis dados de alta en el servicio y os queréis dar de alta o de baja. Para el comedor sí que se podrán comprar días sueltos. Así como hemos habilitado el espacio del comedor, en principio sí que se podrán comprar tickets para días sueltos. Si alguna familia tiene tickets adquiridos en el curso anterior que no los utilizó porque nos cerraron el call en marzo, se podrán utilizar en el curso actual. Para el comedor también el coste de servicio es exactamente el mismo que el año anterior. Y finalmente, los Chromebooks que comentaban Neus y Joan Carlos. La posibilidad de adquirir esos dispositivos en el caso de que alguna familia de forma totalmente voluntaria quiera un dispositivo adicional en casa. Pondremos en la página web del colegio, en el apartado de compras, donde está el carrito, pondremos en los próximos días dos modelos de Chromebooks. El modelo que utilizan habitualmente los alumnos de primaria y el modelo que utilizan normalmente los alumnos de ESO. El de primaria tendrá un precio de 400 euros y el de ESO 455. El de ESO es un modelo con unas prestaciones un poco superiores. ¿Qué entra con este precio? Además del equipo, entra la garantía legal, un seguro de cuatro años que incluye rotura de pantalla también, con una franquicia de 30 euros, la rotura de pantalla. Incluye también la configuración por parte de nuestro departamento TIC y también un equipo de sustitución, en el caso de avería, mientras se está reparando el equipo, pues desde el colegio os dejaríamos un equipo de cortesía, un equipo de sustitución. Esto, como decía Joan Carlos, es totalmente voluntario. Es en el caso de que queráis un dispositivo más, por si hay un posible, que esperemos que no, si hay un posible nuevo confinamiento y haga falta un equipo más en casa. Esto, en principio, es lo que yo tenía por mi parte. Si después en las preguntas hay alguna que tenga que responder yo, ya volvería a tomar la palabra. Sí, tres horas. Un comentari que comandré que feixis. El tema de la entrega, el plaç d'entrega dels Chromebooks, que no ho has dit i crec que és important. Sí, el plaç d'entrega dels Chromebooks, lo que nos dicen distribuidores es aproximadamente un mes a partir de ahora. Nosotros esta semana los colgaremos, pondremos cinco días, seis días hábiles para que las familias puedan adquirirlo y haremos el pedido al distribuidor y aproximadamente el plazo de entrega es tres semanas, un mes, desde que acabamos el pedido. Aproximadamente un mes a partir de ahora. No había olvidado esto. Estas escolares, al mediodía, el precio es el mismo. Si están incluidas en el servicio de comedor más extraescolar, sí, el precio es el mismo. No se ha cambiado el precio del curso del año anterior. Vale, cedo la palabra ahora y, en todo caso, después, si hubiera alguna pregunta, ya la respondería. Gracias. Vale, voy a responder a las preguntas que nos habéis hecho llegar a través del chat. Se pregunta si es obligatorio llevar mascarilla en todo momento a los peques, no durante las clases, en el interior de las clases, cuando estén en su grupo de conveniencia estable. Ahora mismo, si no nos cambian la normativa, en principio, hasta los de seis años, hasta los que hagan primero de primaria, no es obligatorio y, por tanto, no la llevarán. La llevarán en el momento que se muevan de su grupo de conveniencia estable, cuando hagan la salida, las entradas, cuando se pudieran encontrar con alguien que no sea del grupo de conveniencia estable, será el momento en que deberán llevar la mascarilla. Importante también en el autobús. En el autobús la tienen que llevar, aunque sean menores de tres años, aquí sí que nos obliga la normativa. Y, como hemos dicho, el autobús puede ser que salga, necesitemos que salga un poquito antes y que estéis cinco minutos antes de lo que estabais el curso pasado en la parada. Más que nada porque habrá un protocolo de que los niños deberán subir con la mascarilla puesta, se deberán lavar las manos con gel hidroalcohólico, se deberán sentar y todo esto ralentizará el acceso y el tiempo de estancia en las paradas. Y para que dé tiempo para llegar al colegio, puede ser, yo os pido que lleguéis cinco minutos antes a la parada. Tendréis en cuenta a los que tienen hermanos cuando digáis si vienen el día 10 o el día 11. Pensad que esto es imposible tenerlo en cuenta. Somos dos mil alumnos y tendréis que hacer un esfuerzo. De hecho, la consellería nos ha obligado a hacer un acceso escalonado y se irán incorporando alumnos a partir de día 10 hasta día 23. A los de infantil y los de bachiller son los que empiezan más, digamos, día 10 y día 11. Pensad que si fuera un curso normal tendrías que venir a traer a los niños el día 10 y también el día 11. Pensadlo de esta manera. No lo podemos asegurar. A lo mejor, por coincidencia, sí que puede pasar que los dos hermanos vengan el mismo día, pero no lo podemos, es imposible hacerlo cuadrar para todas las familias. Lo que sí que se mirarán son los tutores cuando hay mezcla de alumnos, que en este caso no hay en nuestro nivel, que coincidan niños que han ido en el curso anterior a la misma clase para que no se encuentren con niños que no conozcan. No ocurrirá en el grupo de quinto de infantil. ¿Cómo va a llevar un niño de tres años mascarilla? Bueno, lo recomendable es que la lleven una riñonera, tenga una riñonera, una bolsita para guardarla y con la ayuda de las maestras y también de los padres. Yo creo que es importante que hagamos un trabajo conjunto para que los vayáis acostumbrando cuando salgan a la calle a que se pongan la mascarilla. En la guardería tienen que llevar mascarilla. En la guardería deberán llevar mascarilla. Estarán en un recinto grande, separados de los demás grupos de convivencia estable, pero deberán llevar mascarilla. ¿En el autocar cuántos niños van? Pues, Juanmi, no sé si tienes los números por aquí, pero... Juanmi, ¿estás ahí? Sí. Los números, bueno, dependerá de las últimas altas y bajas, pero en cualquier caso, según la normativa aprobada por la Consellería, el protocolo aprobado por la Consellería, el autocar, si no nos cambian, que nos pueden cambiar de un día para otro, pero hoy por hoy el autocar puede ir con la capacidad completa. Si son de 55 plazas, pues pueden ir 55 personas, siempre que se respete la normativa, que hoy por hoy es lavado de manos al subir al autocar y mascarilla en todo momento. Esto es lo que dice el protocolo de la Consellería hoy por hoy. Si de aquí a principio de curso nos lo cambiaran, ya os informaríamos, pero en principio este es el protocolo que hay. Gracias, Juanmi. En caso de aislamiento, que el niño esté con posibles síntomas, ¿qué pasa con el resto de la clase? ¿Han estado en contacto? Bueno, pues, esto nos lo dirá el protocolo de sanidad. Es posible que se tenga que hacer una cuarentena, pero esto lo tendrá que decidir sanidad y estamos a la espera. Se están elaborando protocolos y estamos a la espera que en estos próximos días nos lleguen las instrucciones definitivas. En todo caso, si tuviera que hacer un confinamiento, una cuarentena de un grupo clase, que podría pasar, os informaremos a las familias, nos pondremos en contacto a la mayor brevedad posible. Y por eso la importancia también de lo que decíamos del Google Classroom, para que puedan seguir las actividades a distancia, intentar que la cuarentena sea lo más parecido, aunque no sea muy fácil, a un curso normal. ¿Dónde avisamos si queremos que queden a la guardería hasta las 5? Secretaría o la tutora. Si se quedan a comedor, la guardería hasta las 5 es gratuita, avisen a la tutora y la tutora recabará los datos y nos lo hará llegar al equipo directivo. ¿Se pueden hacer donaciones de gel o mascarillas al cole? ¿Panmi? ¿Donaciones de gel o mascarillas al cole? En principio, nosotros hemos previsto y de hecho hemos adquirido, si hay alguna familia que pueda hacer alguna donación, siempre que sea material homologado, pues sí, siempre será bienvenido. Lo que os pediríamos es que sea material homologado, tanto las mascarillas como el gel, que a veces nos hemos encontrado algún tipo de producto que no está homologado y no lo podemos utilizar por este motivo. Pero si bien, en el caso de que lo esté y alguna familia tenga este detalle, pues sí, bienvenido por tu esta parte y muy agradecidos. ¿Los tickets de comedor se pueden comprar esporádicamente? ¿Los tickets de comedor, como el grupo de convivencia estable, comen un recinto aislado de los demás grupos de convivencia estable, sí que se podrán comprar como se ha hecho hasta el curso pasado, a través de la página web, se pueden comprar. Lo que no podemos controlar es la guardería haciéndolo de esta manera, con lo cual hay que hacerlo, como ha dicho el gerente, por periodos mensuales. ¿Para los que se quedan a comer y tienen servicio de guardería que hay que decirlo o no? Sí, como he dicho a la tutora, a la maestra, hay que informarle de los que se quedarán hasta las cinco. El precio ya lo ha comentado, el de la escuela del mediodía, el gerente. Durante la jornada, cuando vayamos a recogerlo, le voy a llevarlo al parque. Sí, bueno, os explico un poco lo que sabemos ahora mismo del protocolo. Si nosotros nos encontramos con un alumno, cualquier maestro, se encuentra con un alumno que presente síntomas, el protocolo es el siguiente, llamaremos a la doctora del centro, le explicaremos los síntomas cuáles son y la doctora, si ve que es un síntoma compatible con COVID, nos mandará al maestro, el que haya encontrado, el que esté con el niño y al niño a la sala de aislamiento. Una vez esté en la sala de aislamiento, se llamará a las familias para que vengan a recogerlo. Si requiriera de una ambulancia por un tema de emergencia, evidentemente se llamaría también a una ambulancia. Y os tendréis que llevar al niño al parque y, bueno, ya habrá toda una serie de documentación que os tendremos que explicar, pero ya os digo, todavía no tenemos todo el protocolo claro porque no nos ha llegado, están haciendo cambios desde Consellería y cuando tengamos el documento definitivo, tenemos unos borradores que prefiero no comentaros porque los borradores son borradores y el año pasado no llegaron, diciendo una exageración, 20 borradores y al final, de los 20, uno fue el definitivo y prefiero que os informemos cuando tengamos la versión definitiva. Pero si os avisarán las familias, si tenéis seguro privado, esto os lo explicaremos cuando tengamos el protocolo definitivo. ¿A partir de qué curso deben tener los Chromebooks? Bueno, los Chromebooks que os ofrecemos es para trabajar en casa. Los de infantil no van a usar Chromebook en el cole. Los Chromebooks, empiezan a usar los Chromebooks de manera puntual en el colegio a partir de quinto o sexto de primaria. En quinto y sexto. En primero de la ESO, cada niño tiene que tener su Chromebook. Lo implantamos hace dos cursos y a partir de primero de la ESO, cada niño trabaja con su Chromebook, un equipo para cada niño. Pero hasta primero de la ESO. Es una opción el tema de la compra del Chromebook en el colegio por si alguien necesita un ordenador y no sabe qué comprar, que sepa que tenemos esta opción. Pero no hay ninguna obligación, de ninguna manera. Si alguien tiene un móvil, el Google Classroom, lo puede buscar en la Play Store con el Google Classroom y se lo puede descargar y a lo mejor incluso para los pequeñitos os basta con un móvil. Pero es una opción más. ¿En el patio tienen que llevarla? No. En el patio no tienen que llevarla ni cuando estén en su grupo de convivencia estable. ¿Las maestras van a llevar mascarilla? En principio no. ¿Las que están en su grupo de convivencia estable? No. Si entra una maestra para hacer inglés o una actividad, digamos, un especialista o una maestra que tuviera que sustituir, por ejemplo, imaginaros que la maestra tutora tiene que llevar a un niño a la sala de aislamiento. Mandaremos un sustituto y ese sustituto sí que entrará con la mascarilla puesta. Los horarios de bus son el mateixos. Los horarios de bus serán los mismos. Cinco minutos adelantar, el reloj cinco minutos. Tenéis que estar cinco minutos antes en la parada para que dé margen. Sobre la marcha, como es una situación nueva, puede ser que, según veamos, se tengan que ajustar y si hay algún cambio se informarán. El kilo tienen que llevar al patio, el agua lo llevan las profesoras o los niños. El kit no lo llevarán al patio, el agua sí que lo llevarán al patio y entiendo que cada niño llevará su botellita de agua. ¿Llevará algún tipo de support para el alumnado NESE? El hecho de estar en escenario B nos supone tener que usar horas de refuerzo, de support del alumnado NESE para hacer este grupo que comparten la tutoría de Inés y Natalia. También nos supone en el curso sexto de infantil hacer un grupo más y muchas de estas horas se sacan de las horas de support de profesores de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje. Hemos hecho una petición para hacer una petición a la consellería reclamando más recursos pero esto está fuera de nuestras manos. Al final es la consellería la que aporta las horas de refuerzo. De hecho hay algunas horas que son horas de cooperativa de estas que os ha dicho el gerente que salen de la aportación que hacéis de millores que se destinarán a poder desdoblar estos grupos porque la consellería ahora mismo si no cambia la situación no nos aporta nada. Ahora hace unos minutos en el periódico salía que habían aumentado la dotación de profesorados pero de momento a nosotros no nos ha llegado nada. Lo que sale en el periódico es que hay 30 profesores más para todas las escuelas concertadas. Hacer un poco la media y veréis lo que nos puede tocar a nosotros. Nada o casi nada. Entonces tenemos que tirar de las horas de profesores de su parte y vamos a luchar con uñas y dientes con la consellería de hecho ya tenemos la petición preparada para pedir más dotación para que los niños más vulnerables los que tienen más dificultades no sean los más perjudicados pero ahora mismo no tenemos otra acción y esto lo hacemos siguiendo directrices de la consellería no lo hacemos por capricho directrices de la consellería tanto de sanidad como de educación. Tienen que llevar cada uno con su gel y de alcohol y cómo se asegura que usen bien puede ser peligroso porque contenían alcohol si entran en contacto con bucas o con boca. Bueno esto las maestras lo guardarán lo trabajarán con los niños para que sea una cosa que esté guardada y se use en momentos puntuales cuando le van a hacer uso del gel hidroalcohólico de hecho también se va a trabajar el lavado de manos muy habitualmente. ¿Se puede ir a secretaría con normalidad? Bueno a secretaría sí en principio sí hay que pedir no bueno no en secretaría con normalidad ¿esto hace referencia al tema de la compra de libros? No pues en principio pedir cita pedir cita para ir a secretaría por el tema de aglomeraciones de personas si tenéis que venir a comprar libros ya sé que en infantil no 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 tenéis libros pero si queréis comprar material chándalos y demás se puede venir en los días que se os mandó la circular en el gestic al final del curso ahora a partir creo que es a partir de mañana y se venderá el material en la sala de psicomotricidad o en el comedor no hace falta pedir cita basta venir con mascarilla manteniendo la distancia de seguridad y seguir las flechas y las indicaciones que encontraréis en el colegio en nuestra familia tenemos a varias personas de riesgo para ello cabría la posibilidad de retrasar en nuestro caso la asistencia a la colegio unas semanas y mientras tanto hacer las tareas en casa nos hubiese gustado que la consellería retrasara el inicio del curso escolar viendo la situación en la que volvemos a estar ahora mismo esto lo tendríamos que valorar y tratar con el inspector en principio en principio la incorporación son los días que nos ha dado la consellería casos puntuales hablarlo con la maestra la maestra nos lo transmitirá al equipo directivo y miraremos a ver que nos dice el inspector a lo mejor si es un tema justificado pues el inspector autoriza pero en principio en principio nosotros no podemos daros respuesta a esto cuando llevemos a los niños por la mañana los subimos a clase los recoge el profesor en la puerta tanto en la entrada como en la salida los niños los tenéis que dejar en la puerta del comedor os lo explicarán las maestras en las reuniones que tendréis que tendréis día 7 no recuerdo doctora enfermera no, no tenemos una doctora nosotros no tenemos una enfermera es una doctora mi hijo entra a la puerta 2 y lo dejo en el comedor os subo a la clase hay que dejarlo en la puerta del comedor las maestras después lo subirán a la clase la ropa del CIDE se podrá comprar los mismos días que el material escolar que se venda lo tenéis en la circular del gestip que se mandó a final de curso muy importante que ir consultando toda la circular las puertas no lo hemos dicho pero están rotuladas si tenéis un rato y os dais un paseo por fuera del colegio ya están rotuladas y están numeradas la puerta 1 está justo delante de la farmacia al lado de la perla la puerta 2 también un poco más hacia la zona del patio de la herradura el patio infantil la puerta 3 es la ancha que entra al patio infantil donde está el barco la puerta 4 es donde entran los autocares la 5 es la escalera principal que sube hacia las oficinas la 6 es una que está en la escalera principal a la derecha en la parte de abajo que da las pistas de volei la 7 es una que da justo al lado de las pistas de volei al final al lado de los laboratorios la 8 es la puerta del pabellón la puerta corredera grande del pabellón y la 9 está en la calle Musol en el otro extremo en la parte de arriba del pabellón ¿vale? las puertas se van a usar todas y cada uno de los niveles entrará en unas horas concretas por diferentes puertas para evitar aglomeraciones esto que hacíamos el año pasado que estaba muy bien que podíamos entrar por donde quisiéramos desgraciadamente no se va a poder permitir porque por temas de seguridad sanitaria somos muchas personas y si no acatamos y seguimos las directrices y respetamos la puerta que nos toca entrar pues podemos poner en riesgo la salud de los demás por tanto os pido un esfuerzo para ser puntuales y para poder entrar por donde corresponde las maestras os lo explicarán evidentemente en los primeros días si hay algún problema pues ya lo aclararemos si hay alguna confusión pero las puertas están todas ya numeradas entonces aquí lo pueden llevar en su propia mochila no otra parte y lo pueden llevar en su mochila lo de que las maestras no lleven mascarilla es indicación por parte de la consejería correcto si la consejería nos obliga a que la maestra lleve mascarilla nosotros acataremos las instrucciones los niños en su grupo clase podrán jugar e interactuar entre ellos tendrán material en clase juguetes etc dentro del grupo de convivencia estable sí con grupos de otras clases no las aulas se ventilarán con frecuencia las aulas siempre que se pueda estarán ventanas y puertas abiertas sí Juanmi no sé si estás aquí tienes las fechas para la compra de material si las pudieras decir si las sabes que de memoria no me las sé sí desde el día 1 a 9 de septiembre desde el 1 al 9 los días laborables sábados y domingos no y el horario ahora mismo no lo tengo delante pero creo que es de 9 a 1 y de 3 y media a 5 y media 4 días es decir por la mañana todos los días y por la tarde si no estoy equivocado los días 3, 5, 7 y 9 3, 5, 7 y 9 por la tarde de 3 y media a 5 y media o de 3 a 5 ahora no estoy seguro esto por favor consultarlo en la circular que se entregó al final del curso pasado y el resto de días de 9 a 1 tanto para los libros como para la ropa gracias Juanmi si el niño se va a comer a casa es obligatorio la asistencia por la tarde en educación infantil la consellería no obliga a la asistencia por la tarde a este curso de todas maneras nosotros recomendamos que el niño asista por la mañana y por la tarde siempre que sea posible pensar que si le pierde 10 horas a la semana que son las tardes al final va a ir descolgado lo que vayan haciendo sus compañeros si alguien por lo que sea decide que no lo trae por la tarde no pasará nada lo que sí que tiene que llevárselo antes de comer porque si no por temas organizativos no lo podemos no lo podemos controlar ¿vale? tendría que recogerla a las 12 y llevárselo y por la tarde que no viniera de todas maneras lo que os decíamos os recomendamos que los traigáis porque van a perder con el confinamiento ya perdieron y si además hacen la mitad de las horas pensar que en vez de hacer 25 harán 15 al final les va a repercutir en su rendimiento académico pero no es obligatorio en infantil y son dos hermanos y uno su clase y él se encuentra en cuarentena el otro hermano debería asistir creemos podría seguir la clase online el otro no debería asistir esto no lo marca el protocolo de consellería yo he visto unos borradores pero os he dicho son borradores y en los borradores que he visto que no son definitivos hablaba de que si hay un hermano que está en cuarentena el otro hermano también tiene que quedarse pero son borradores si uno queda en cuarentena evidentemente se seguirán las clases online en primaria se harán un 50% del horario lectivo normal y en eso se intentará aumentar si van a la escuela en el bus si van al colegio en bus la monitora cuando llegue tendrá ayuda de varias personas más para acompañar a los niños a la clase pensar que en el bus van a ir niños de infantil de primaria y también de algunos de secundaria los de secundaria entrarán ya solo por su cuenta pero los de primaria habrá un reten de varias personas de dos o tres personas que ayudarán a acompañar a los niños a las aulas la reunión la reunión no es el día 8 a las 18 horas la reunión de sexta infantil día 8 día 8 a las 18 horas es correcto día 8 a las 18 horas hemos dicho día 7 error perdón ¿podréis volver a mandar la circular de la compra de material? si vais al gestic de familias y buscáis circulares ya vistas las podéis encontrar no hace falta que os la volvamos a mandar este año hacen psico y si no es así hay días obligatorios de llevar el chándal psico no podrán hacer porque el aula de psico el aula de psico no estará utilizada como aula clase ¿vale? sí que pueden llevar el chándal para hacer actividades en el patio alguna actividad si tanto bueno las clases de psico como habéis visto pues las hemos tenido que utilizar para poner un aula para no tener que desdoblar los niños ni mezclarlo pero tenemos el material habíamos pensado en repartirlo que cada grupo tenga algo de material y como intentaremos hacer muchas actividades a la de libre porque incluso las tardes también haremos turnos de patio para poder hacer actividades las máximas posibles como dice la normativa también podremos hacer alguna clase relacionada con la psico con el material de psico o sea que no descartamos aunque no tengamos la instalación pero al menos podremos tener el material y en una parte del patio poder hacer la psicomotricidad aún está está al aire pero seguramente que algo podremos hacer es obligatorio llevar al niño en infantil muchísima gente no va a llevarlo sin protocolo de actuación del ministerio y no podemos arreglarnos a que nos confine toda la familia si el niño se contacta en principio si tenéis plaza asignada debería llevarlo debería venir al colegio si está digamos con la plaza asignada que le corresponde al niño en el cole a nosotros nos toca cumplir la normativa informar a los servicios sociales y demás ¿vale? y los servicios sociales luego harán su protocolo de actuación pero si están escolarizados es voluntaria es verdad que la escolarización infantil es voluntaria no es obligatoria pero una vez están escolarizados debería llevarlo nosotros tendríamos que hacer el protocolo de actuación en caso de absentismo si algún niño no viene estamos obligados a hacerlo de esta manera ¿las extraescolares son las mismas opciones que el año pasado solo podrán hacerlo en su clase? ¿cuál contesta tú? Bueno las extraescolares supongo que son los talleres de a mediodía porque extraescolares solo podemos ofrecer inglés que es idiomas pero a mediodía ampliaremos tendremos 5 tendremos 6 y bueno seguramente que alguna se tendrá que variar ahora trabajaremos estamos trabajando en esto y os informaremos quién son los 6 talleres pero si alguno sufrirá sufrirá algún cambio los haremos cada claro pensar que antes teníamos una instalación es aposta para hacer ese taller pero ahora tenemos que hacer los talleres en sus clases pero si ahora me toca hacer taller iré a la clase del grupo estable a hacer su taller y claro a lo mejor en la clase según qué pues no se puede hacer y vamos a tener los que modificar y adaptar pues a la situación y algunos pues seguramente pero os informaremos enseguida para que los tengamos organizados a partir de cuántas faltas avisan a servicios sociales nosotros a partir de una semana de faltas debemos activar el protocolo de actuación y ahora de cabeza no le sé decir exactamente pero a la semana de faltas sí que debemos poner en marcha el protocolo de actuación de absentismo y de cabeza tengo muchas cosas en la cabeza y no quisiera decir una cosa que fuera incorrecta esto sí que estoy seguro que a la semana lo debemos activar para saber el precio de la extraescolar de inglés Juanmi ¿estás por ahí todavía? Sí Bueno la extraescolar de inglés decide idiomas hasta el curso anterior era 40 euros al mes por dos días por semana este año el precio de esta escolar todavía no hemos definido se comunicaba próximamente pero se intentará que sea un poco inferior al del al del curso anterior posiblemente 30 euros al mes o algo así pero esto está pendiente de definir dependerá también de cuántos alumnos se apunten y se podrá hacer si no estoy equivocado yo aunque los corrígeme si digo algo que no es así siempre que haya un mínimo de 15 alumnos por clase al menos esto es lo que se comentaba en otras etapas creo que infantil también es así en principio el precio podríamos rebajar un poco el año pasado que ya os digo que eran estos 40 euros por dos días por semana a 30 euros por dos días por semana posiblemente sí, correcto lo que decía Juanmi la extraescolar de inglés de idiomas se podrá hacer siempre y cuando en la misma clase haya un mínimo de 15 alumnos pensar que por el tema de los grupos de conveniencia estable no los podemos mezclar con niños de otras aulas si no llevamos este número no se podrá llevar a cabo si un niño está enfermo está enfermo no se considera centil por supuesto el horario de la extraescolar de inglés será a partir de las 4 y media hasta las 5 y media y la recogida si se puede hacer será si se puede hacer porque haya números suficientes de alumnos se hará en el patio cubierto los padres entraréis por la puerta 5 por la escalera principal pasaréis por un pasillo centrado en el patio cubierto recogeréis a los niños y saldréis por la puerta 3 la puerta de la herradura el patio infantil para salir fuera del reciente escolar en la clase de quinto A que se desdobla bueno en la clase de quinto A entre los dos grupos entre los dos grupos deberían bueno vale vale aquí es una cosa que no hemos tenido en cuenta aquí no tendremos que mirar si en la clase de quinto A tenemos que hablar con el gerente porque la clase de quinto A son 12 y 12 por lo cual habrá que mirarlo es un caso excepcional que nos habéis pillado aquí nos habéis pillado en este no lo tenía no habíamos que entrar en esta situación os informaremos cuando lo tengamos claro vale intentaremos si se puede hacer a lo mejor habrá que hacer una excepción en este grupo vale esto lo miraremos con el gerente a ver cómo lo podemos arreglar vale bueno yo quería añadir de las preguntas que enviasteis por correo creo que les hemos contestado todas menos esta si será necesario zapato de recambio no será necesario sí que las primeras instrucciones vinieron con que necesitábamos un zapato hacer un cambio de zapato pero al final las siguientes instrucciones pues no será necesario lo que y el babero lo que el babero sí que recomendamos que hacer un cambio diario ¿eh? cada día pues que se cambie el babero esto sí que es una recomendación nuestra pero no sale solo sale la recomendación para las maestras para los niños no sale ninguna pero nosotros nacemos a las familias y como salía también que lo preguntaban pues lo queríamos decir gracias bueno pues muchas gracias por vuestra participación por vuestra asistencia os iremos informando estar pendientes del gestir y muchos ánimos y que entre todos sí muchos ánimos y entre todos vamos a mirar de tirar esto para adelante ¿eh? ¿sí? ¿sí? bueno vale